Compañera, buenas tardes. ¿Cómo estás? Silvia Godoy, que es Secretaria de Administración y Actas del Movimiento Juan Martín de Porredón. Un movimiento, digamos, que es regionalista, donde trabaja mucho con la preponderancia de la inclusión de las cooperativas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo estás? Sí, el movimiento es un movimiento eco-regionalista. Sí. Trabajamos con el medio ambiente, el cuidado de nuestro mundo, nuestro lugar de vida. Y trabajamos entre una de las cosas que estaban hablando de Juan Martín de Porredón, y el nombre de nuestro movimiento llega al nombre del primer héroe que compuso el primer hito de la argentinidad. Ajá. Contanos, contanos de eso. Bueno, en la batalla de Pedriel, Juan Martín de Porredón, en la batalla de Pedriel, asentó el primer hito de la argentinidad, o sea, que es nuestro primer héroe de patria. Teniendo como premisa todo el tema de lo que es el eco-regionalismo, el ambientalismo, la acción social, tenemos dentro de nuestro escudo, símbolos que nos caracterizan como la Cruz del Sur, porque es la ría en la oscuridad del viaje, la blanca Cruz de San Andrés, que pronuncia austeridad, voluntariado y universalidad, la estrella federal, que nos refiere al originario, a la corona del Inca y al sol del Pastor, y la Cruz de Marta Verde, compuesta por cuatro hojas de shingo de loba, que es el árbol de los 40 escudos, y tiene la virtud de haber sido el único árbol sobreviviente del desastre de Hiroshima. Sí, claro, claro, claro. ¿Y vos dónde estás localizada con el movimiento? El movimiento, sí, el movimiento está localizado, la central, en José C. Paz, localizado en el Estado de Buenos Aires. Ajá. Y tenemos nuestras filiales en todo el país. Bien. Y trabajás en el Frente Patria Nuestra. Exacto, desde hace un tiempo... Integrando el secretariado también, ¿no? Exacto. Claro, Santiago, vos que hablabas de ambiente, justamente, Santiago, en el mismo frente, está en la parte de medio ambiente. Sí, tuve el honor que me designaron ahí como secretario. Lo han designado en ese métier. Con la Fundación Callao, ahí. Es un hermoso métier, porque hay mucho trabajo para hacer. Claro, claro. Y lo vamos a hacer. Sí, ¿cómo no? Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en conjunto. Tenemos los técnicos, nuestros técnicos. Silvia, Néstor Gilconer te habla, y además te saluda. Silvia, recién me llamó la atención, porque no es una cosa, por lo menos, habitual, la transversalidad que hiciste histórica y geográfica en toda la descripción con la que te presentaste. No solamente... Bueno, primero dijiste lo de ecoregionalismo, pero sobre todo me atrajo mucho la atención esto que hablabas de manifestar en una única pieza heráldica todo lo que estás diciendo. Esa, te insisto, eso es muy raro, porque en general entrevistás dirigentes políticos y dirigentes sociales que no tienen la más pálida idea de ninguna de las cosas que representan dolorosamente. ¿Por qué te orientaste hacia ahí? Además de tu interés personal, ¿tenés alguna actividad que te fundamente sobre eso o lo estás haciendo solo de, digamos, no digo de hobby porque sería menospreciarlo, pero como de un interés muy personal? No, no es ningún hobby, o sea, realmente siento las características de un movimiento como algunas cuestiones que son inherentes a mi persona. Siempre, medianamente, he procurado de cuidar el medio ambiente, ser ecoregionalista. Amo, amo a todos nuestros próceres. Y me encanta la manera en que está descrito y en que está presentado todo lo que es la persona del movimiento en sí. Por eso que dije, a lo largo de eso, porque a veces la gente puede ver un escudo y puede decir, ah, qué lindo, pero no sabe qué es lo que significa. Y ese es el sentido de nuestro escudo. Pero vos fíjate qué lindo era tener los próceres en los billetes, si hoy tenemos animalitos y huevadas en los billetes. Si no tenés un hornero o un laboreté, lo demás no existe. Menos mal que la dejaron Evita en el billete, ¿no? Pero espero que podamos recuperar con Alberto un billete de categoría como corresponde que representa nuestra Argentina, ¿no? Sí, sobre todo un billete que tenga algún valor de compra. Sí, sí, que te lo pongas en el bolsillo y no se vuelve, ¿no? Claro, o sea, ir al supermercado con un solo billete y que te puedas comprar las cosas que necesitas para la canasta. Pero de eso estábamos hablando hoy, viste que estaba la ley de alquileres y todo se fortalece, la ley de alquileres, cuando en realidad nosotros necesitamos que tener plata en el bolsillo, y a mí qué me importa con tu obra de alquileres, si tengo plata en el bolsillo lo pago. Silvia, vos, digamos, tu lugar, tu centro en el mundo es José C. Paz. Que no es cualquier lugar. Exactamente. Es un lugar de alta densidad muy intervenido. Con carencias estructurales y prolongadas, porque hace muchos años que hay partes del conurbano, en donde José C. Paz está inscrito, que vienen arrastrando carencias. ¿Ustedes cuál es el trabajo o hacia dónde enfocan el trabajo, como decís vos, el eco regional, que de algún modo se plantea, pero ayudanos a precisar hacia dónde ustedes dirigen la actividad social, política, la actividad general? ¿Le mandamos un saludo a Mario, primero? ¿Cómo votan? Le vamos a mandar un saludo a Mario, como podemos dejar sin mencionarlo a Mario Igi, que es el intendente de José C. Paz. Un saludo a Mario. Y a su poncho. Sí, Santiago es un saludador, un saludador genial. Ah, es un amigo. Interrumpe buenas preguntas para saludar. Perdón. Sí, sí, no sabés si además lo hace Adrede para confundir al entrevistado. Sí, incluso a nosotros nos da ganas de irnos. Pero no me van a confundir, estoy tan tranquilo. No, no, dale. Métale entonces. Primero que sabíamos que no, por eso nos abusábamos de la broma, pero lo queríamos castigar a Santiago, que nos molesta siempre. Claro. Bueno, nosotros nos abocamos dentro del movimiento a buscar, recopilar los datos de todas las paredes que hay ambientales dentro de los distritos, no solamente de José C. Paz, que no en todos los distritos, donde tenemos nuestra gente. Y tratamos de hacer una inserción dentro de los municipios para tratar de solucionarlo. Ajá. En el área social damos contención, damos contención, estamos en la creación de un polo de contención y de inclusión social. Ah, mira. Donde no solamente va a participar la gente común, sino se le va a dar relevancia a todas aquellas personas que son relevancias socialmente. Claro. Como son los liderados, como son los excombatientes, los judicados, y todas aquellas personas que tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos, pero que son de tratamiento ambulatorio, que son desestimadas por los profesionales. Porque hoy en día vivimos una etapa demasiado conflictiva económicamente y cada uno está indiscutido en sus problemas y se olvida de los. Y tratamos de que nosotros inculquemos en la gente que la patria es el otro y que con el amor las cosas se pueden solucionar. Esa es nuestra metida. También dan clases de artesanía y pintura discapacitados, visuales. Pintura, antena, madera, porcelana fría, artesanías con botellas, se le da ayuda escolar, primaria y secundaria a los chicos. En realidad vos sos artista plástica, ¿no? Sí, soy artista plástica, autodidacta. Claro, ahí se nota... Claro, otra sensibilidad para buscar arrelocar las cosas. Silvia, estás hablando de un montón de cosas que necesitan recursos. ¿Ustedes saben quién es Silvia? Nos estamos dando cuenta ahora que nos estás molestando. ¿Vos sabés que es Silvia? Pero me encanta molestarte. Sí, pero invariablemente porque además... ¿Vos sabés que Silvia es...? Esto lo tengo que decir. Silvia, te mentí cualquier cosa que diga que no sea correcta. Silvia es ahijada de un amigo, un amigo que hoy no está. A ver. Que es el Nero Arminio Iglesias. Ah, mira. Ah, mira vos. Mira vos. ¿Es así, Silvia? Es así. Milito políticamente, de otra manera no lo puedo hacer. Prácticamente lo tengo en millenas, el terrorismo. Claro. Herminio fue mi padrino. Y mi último... El último trabajo que hice para él fue abrirle Zona Sur, cuando fue la última candidatura que me hizo, en el 96. Le abrí Zona Sur para que lo entrara, con una caravana. Ajá. Así que... Bueno, siempre trabajando, activando, organizando. Quería que me... Te voy a contar algo que vos no lo sabés, Silvia. ¿Sí? Yo les reunaba con Herminio Narvis. Ay, qué hermoso. ¿Vos sabés que últimamente me estoy encontrando con compañeros? Que... Bueno, que eran habitués con mi padrino. Sí, sí. Ahí en 1.3600. 1.3600, exacto. Y me suena a ternura. Sí, sí. Varios de esa ternura. Muy cálidas mis agestos y la verdad que... Varios. Lo traigo mucho. Por eso quería decirlo. Sí, aparte de esa generación, hubo una parte de una generación que hacía política sin... Desde las vísceras. Sí, desde las vísceras. Y aparte, vos lo veías y estabas siempre en la misma casa. Fue la mejor intendencia que tuvo la localidad de Avellaneda. La mejor. Claro, pero aparte estaba en la misma casa. O sea, no cambiaba de casa. La casa era una casa como cualquier otra, la de Avellaneda. Yo me acuerdo de esa foto... ¿Puedo decir algo? Sí, decíla. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo vengo de la escuela política donde el militante militaba por la justicia social. No por un sueldo, ni por un decreto, ni por nada que se le parezca. El militante lo hacía porque lo sentía. Silvia, te metiste en un lugar que a nosotros nos encanta ir. ¿Por qué cambió? Cambió porque la situación económica cambió también y porque se terminaron las escuelas de adoctrinamiento para la juventud. Que eso es importante volver a ponerlo. Ajá. Porque los jóvenes que tenían actitudes para trabajar en política, a ir a esas escuelas, a esas academias, empezaban a comprender la importancia de lo que es de la historia hasta la actividad política. Y les hacían amar a su país y amar a la gente por sobre todas las cosas. Que eso es lo que más interesa hoy en día. Porque si nosotros nos gastamos en la teoría empírica del amor, vamos a salvar un montón de cosas. No va a exigir la grieta, no va a exigir un montón de cosas. Pero tenemos que aprender a sentir. Y sacarnos de encima esa idiosincrasia fría que incluyeron países foráneos dentro de nuestro país. Que es solamente la lucha por el poder. Exacto. El poder por el poder no sirve. No sirve. Recién nosotros, no sé si lo alcanzaste a escuchar, nosotros hablábamos de la política visceral, aquella que la haces desde las vísceras. Yo no lo veo tanto que los países foráneos nos ponen ideología que puede ser, sino que ha habido también una pérdida de calidad humana respecto de la ser política. Exacto. La pérdida de eso se debe a la época del golpe de 76. A partir del golpe de 76 y con toda esa escuela de terror que sumbraron los militares en todo el país, y las confrontaciones que en algunos casos fueron excesos de los dos lados, en mi situación personal, ¿no? Se creó una generación de mensaje yo y que me importa. Y a partir de ahí hubo mucho silencio en cuanto a lo que pasaba en el país, a las cosas que habían sucedido y cómo habían sucedido. Y hoy por hoy nos encontramos a muchos chicos que se interesan por conocer qué es lo que pasó, pero en su casa jamás recibieron ningún comentario ni nada por el estilo. O sea que hay una generación... Estas cosas se perdieron. Perdóname Silvia, entonces digamos dentro del marco de ese análisis podemos pensar que hay una generación que se perdió aunque esté... Exacto. Se perdió lo mejor que esa actividad. O más de una, ¿no? O más de una, porque fueron casi 40 años. Claro. Entre una dictadura y otra se perdió muchísimas cosas. Silvia, y dentro de la actividad que vos tenés, hay un tema que a mí me encanta, que son las cooperativas, pero no las cooperativas en sí, sino los trabajadores de las cooperativas. Porque en muchos casos tenemos cooperativistas que son rehenes del trabajo negro y en otros casos tenemos cooperativistas que ni siquiera saben con quién hicieron el convenio, cuándo ¿cuándo tuvieron una asamblea y cuánto ganan y por qué lo ganan? Exacto. El más manejo de las cooperativas viene hace muchísimo tiempo. Nuestras cooperativas, nuestras cooperativas si bien tienen el sueldo de cooperativistas por la CEPES, que en este momento son 8.500 pesos, que tienen que hacer un curso y todo. Con el trabajo, el trabajo que ellos hacen, la mercadería que se hace, se vende, se sacan los valores del costo, los valores que se depositan para la cooperativa y el resto se divide de manera proporcional para cada uno de los trabajadores. O sea, son socios. Exacto, porque eso es ser cooperativista. Pero no en todas las cooperativas terminan siendo socios. Porque las cooperativas tienen un mal manejo, ¿viste? El mal manejo se debió también en parte a los organismos públicos. Porque en su primera instancia se creaba una secretaria dentro de cada municipio, con fondos del gobierno que eran los que manejaban el tema de las cooperativas y sus trabajos dentro de los municipios. Las partidas de dinero presupuestarias que llegaban a esos lugares jamás eran repartidas con las cooperativas. Entonces, venimos con la clase del qué me importa, del no me importa nada, me importa solamente mi bolsillo. Esa es mucha de las clases políticas activas en el momento. Claro. Esa también es nuestra batalla. Porque las cosas deben de cambiar. Claro. Hablaste de la CETEP. ¿Conoces a Juan Grabois? Conozco a Juan Grabois y acá de la zona conozco al gringo Castro. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que ha estado con grandes combates con los ladrilleros. Un tipo de ir al frente sin temor a las consecuencias. ¿Qué te parecen ellos dos como dirigentes? En estos momentos yo calculo que hay muchas cosas en la clase dirigente que hay que cambiar. Ajá. Esto los incluye. Eso los incluye. Toda la clase dirigente. Hay muchas cosas que se deben cambiar. Esto que decís es muy bueno. Así como la asociación. Escúchame. Esto que decís que es muy bueno. Bueno, te voy a interrumpir. No me importa interrumpirte ahora. Cosa que yo no hago. Pero te voy a interrumpir. A mí me parece que has dado, sí, al estilo Robin Hood, la flecha en la manzana. Porque hay que interpelar hasta los que parecen más buenos y bendecidos por el Papa. Sí, Silvia, yo te iba a aplaudir. No se incluye. No hay nadie más santo que Jesús. Después de Jesús para abajo, somos todos pecadores. No, cuando hiciste esa observación te iba a aplaudir. Y la intervención de Juan fue más rápida que la mía. Porque acá tenemos un acólito que Santiago Blasch y lo tenemos que andar persiguiendo. Que trata bien a los entrevistados y nosotros al contrario. Pero estamos totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es más, hasta con tus silencios estamos de acuerdo. Sí, claro. Con esos momentos de espera donde preparás la molotov que va a ir a parar al lugar exacto. Y bueno, mi molotov es la apreciación mía en particular. Que yo creo que acá en la Argentina se necesita una renovación de toda la clase política dirigente. Los grandes dirigentes son grandes dinosaurios, tienen que catear. Claro. El gobierno va a traer y va a aportar cosas buenas, buenas ideas, buenas actitudes. Y no van a querer caer en los lucios de eso. Claro. Silvia, con respecto al Frente Patria Nuestra, sé que estás trabajando duramente y estás por hacer ahora, creo que mañana, en Varela, Brasategui, estás por hacer un encuentro ahí, ¿no? Sí, mañana en Florencio, Varela, a partir de las 5 de la tarde, en un encuentro con la gente de nuestro movimiento y que se han hecho al Frente Patria Nuestra. Y me han dado la sorpresa que vi a gente de Brasategui, de Quilmes, de Bosque, de Duton, algunos de La Plata y de Lomas de San Juan. Bien, de La Plata vamos a estar, seguramente vamos a estar por ahí dando vueltas. Vamos a estar acompañándote. Y qué te iba a decir, Silvia, en función de esta reunión que se hace, ¿cuál es el objetivo, Silvia? El objetivo es poner en la gente y hacer un capítulo más que nada sobre la gente la metodología de trabajo que vamos a hacer. Porque no todo se termina con la asunción de Alberto, a partir de ahí empieza el trabajo más tarde. Es coordinar a la gente, no mentirles decirles la verdad, porque nadie va a traer soluciones mágicas de la noche a la mañana. Trabajar con la gente, arengarla para crearle sus proyectos, para los microemprendimientos. Ver la posibilidad de poder salvar alguna pyme que haya tenido que cerrar en este nefasto periodo de gobierno que hemos unido. Y más que nada también ver la necesidad de los comedores, los merenderos, muchos de los cuales han sido cerrados por falta de mercancías. Sí, ahí justamente una compañera de acá de La Plata, Núñez, me comentaba que quiere impulsar, a ver si se puede llegar a tratar y lo vamos a impulsar para trabajar con el Frente Patria Nuestra. Viste que hay colegios que de repente en las épocas de vacaciones cierran los comedores. Y cuando cierran los comedores, pues ahí se quedan 100 chicos esos 3 meses sin comer. No es sin comer, pero sin esa asistencia. Sin esa asistencia, sí. Claro. Entonces estaban viendo la compañera de acá de La Plata tratando de ver, creo que es Carolina Núñez, tratando de ver si podemos lograr algún anteproyecto, algún proyecto o algo que permita poder ver cómo nuclear a esos chicos, ¿no? Sí, la verdad que sería muy interesante poder lograr eso. Durante 3 meses hay muchos chiquitos que quedan, no imposibilitados, sino con la falta de ese sustento que es una ayuda a los papás en la situación económica en la que estamos. Tal cual. Y a la vez una contención importante para tratar a los chicos de la calle. Exacto. Silvia, ahí, bueno, me ganaste de mano. Te iba a preguntar algo de eso y evidentemente estás con una fibra muy a tiempo de cómo está la sintonía ahí en la región. Yo te iba a preguntar, porque Santiago hizo hincapié en los comedores, en los comederos escolares, aquellos que están dentro de la escuela y que cumplen un rol complementario al tema de la educación, y qué pasaba en el verano. Ahora, ¿qué pasa en el verano con los chicos que quedan huérfanos de escuela? Porque también ahí la escuela debería retomar un rol que alguna vez tuvo, o por lo menos que debiera tener ahora en esta circunstancia, de ver si puede ayudar a que los chicos no vuelvan a la calle. Porque es evidente que la escuela, de algún modo, ni debe ser un depósito, ni debe ser un desperdicio en cuanto al aprovechamiento del tiempo y del espacio que genera. Debe ser un espacio de formación y contención. Sí, claro. Un espacio de formación y contención. Yo calculo que también los diversos consejos escolares, o el gobierno, o el Ministerio de Educación, debería tener estos meses de vacaciones, porque nadie es que está gratuitamente, todo el mundo cobra el sueldo a un ciudadano. Claro, claro. Entonces tendría que implementar las colonias de verano. Claro, como... Porque ahí también estarían cumpliendo la función de ser docentes, de ser maestros, de enseñar a los chicos, contenarlos. Porque no es solamente enseñarles el 2x4, o historia, o el mapita. Es también contenerlos, saberlos contenerlos. Sí, sobre todo... Nosotros estamos viendo que hay mucho tema de bullying dentro de los colegios, no solamente entre los chicos, sino la idiosincrasia totalmente tonta, vamos a decir otra palabra, de las docentes que no le prestan atención a las quejas de los chicos cuando les están haciendo bullying. Así hay suicidios, hay atentados contra su propia vida de los chicos. Eso es un tema bastante escabroso como para poder hablarlo. El tema del bullying hay que preparar cuadros y sacarlos. Yo tengo un programa respecto a eso que espero que se pueda implementar. Ajá. Programas de armar profesionales para que vayan dos profesionales a cada colegio. Un profesional va a hablar con los chicos acerca del tema del bullying, y el otro profesional va a hablar con los docentes. Para inculcarles que presten atención a esos temas, por tanto no es que es un mello dentro de los chicos. Sí, porque hay una espiral de violencia que evidentemente ha bajado en toda la sociedad. Sí, y que muchas veces viene de la casa. Ahí vos señalabas antes el tema de sacarlos de la calle. Los que estamos acá, salvo Santiago que es muy joven y que todavía usa pañales, nosotros somos personas mayores y nos criamos en la calle. Claro, vos sabés que yo pensaba exactamente en eso. O sea, ¿por qué sacarlos de la calle cuando la calle antes era otra cosa? Habría que garantizar... Pero era otra cosa. Claro. Era otra cosa. Pero ahí hay que garantizar... Antes no teníamos el flacelo de la droga, no teníamos... Claro, pero todo eso... Silvia, ¿no te parece que ahí también debería haber una intervención del Estado para que la calle vuelva a ser ese espacio que en definitiva tiene que ver con toda esa cultura inmigrante, con toda la cultura latinoamericana, donde la calle era el espacio de socialización, donde el vecino se encontraba con el otro, donde el gran contenedor social era la calle, no era ninguna institución ni ninguna cuestión. Ahora, cuando la calle la tomó, las fuerzas armadas, y a partir de ahí, la calle pasó a ser parte de un ejercicio represivo, o a través de la policía, o a través de allegados a la policía, de estas especies de grupos, que ven las dos condiciones, como dijo un juez acá en lo penal, pobre y morocho van a la cárcel. Sí, bueno, también... Esa es la teoría de Ambrosio, donde todo aquel que usaba rica ropa deportiva es delincuente. Claro. Y eso lo sufrí, siendo... Viéndolo, más que nada, no lo sufrí en Carmejol, sino viéndolo, siendo estudiante de Derecho, acá en la Universidad José C. Paz, cuando salíamos hasta la noche, había chicos que estaban estudiando, que iban vestidos con ropa deportiva y de cera, y la policía nos paraba a ellos, y a los otros que nos estaban robando. Bueno, ahí está señalando algo que es interesante, y que agrega a lo que planteaba Juan. También está, la calle empezó a ser un territorio de nadie. Y a mí me parece que a la par de devolverle a la calle el rol del contenedor social, al cual plantea Juan, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que hay que reformular la escuela también. Porque hoy la escuela... Y la policía. Y el rol de las Fuerzas Armadas y la policía. Hay que reformular la sociedad, en términos más... Sí, pero lo que pasa es que ahí hay... La calle pasa a ser un objeto de negocio de la policía, con la venta de drogas, el control social, el detengo a esto arbitrariamente... Bueno, pero... Vas a tener ese formato, ¿no? O sea, como... Perdón, perdóname. Pero es como una especie de continuidad de la noche de la dictadura, apenas un poco más blanda. Eso es lo que se transformó la calle. No es la calle que vivimos nosotros, ¿eh? No, no... Ni remotamente. Digamos, lo hemos dejado afuera Santiago, porque Santiago... No, 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 no estoy afuera, no estoy afuera, estoy atentamente... Es mucho más chico que nosotros, si no recuerdas esa calle, el... Es que en Gorina no había calle. Yo conozco a Gorina. Andábamos con las esquipitas, con las esquipitas, con las esquipitas en el medio. Ni hablar. Él llegaba... La calle era el lugar más precioso para nosotros, porque había árboles, te podías trepar, podías... ¿Vocas a Gorina? Todo. No, sí, Santiago y Juan viven en Gorina, yo vivía en otro lado. Pero, no, recién vos dijiste que... Me pareció escucharte esto, y que vos estabas trabajando con un proyecto para intervenir en la escuela. A mí me parece que hoy es una plataforma interesantísima la escuela, recién Santiago habló de extender el periodo del comedor, vos hablaste de armar las colonias de verano, y también dijiste algo respecto del tema del bullying, que es un emergente de la violencia que también se vive en la casa, en la calle... Y algo más. Dijo que hay que capacitar a los docentes, en lo cual... Exactamente. Piedra fundamental. Pusiste... Vas poniendo piedras fundamentales, Silvia. ¿No? Si ustedes quieren contestar por Silvia... No, queremos ayudarte a que pregunte. ¡Ja, ja, ja! Dale, Silvia, te dejamos a vos hablar ahora, porque si no vamos a ir hablando nosotros. Silvia, contanos cómo es esto del tema del Frente, entonces, para ir redondeando, Silvia. Vos mañana haces a las 5 de la tarde con el Frente Patria Nuestra, una reunión en Florencio Varela, ¿en dónde? En la calle en Ceballos. ¿En Ceballos? Exactamente en Ceballos. Bien. En la calle principal, no me acuerdo el nombre ahora, el número es 230. 2.30. 2.30. Ceballos, 2.30, mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bien. ¿Eso lo hace el movimiento Juan Martín de Porredón o el Frente Patria Nuestra? Las dos cosas. Las dos cosas. Estamos confiando, confiando todas nuestras reuniones, movimientos Juan Martín de Porredón y Frente Patria Nuestra, porque adherimos totalmente a la política del Frente Patria Nuestra, donde se trae la real importancia que tiene la militancia, que le haga su espacio, su lugar, y que respetan sus ganas de trabajo. Como corresponde, le tenemos que mandar un saludo, digamos, a Mariano Auger, que Mariano, tanto Mariano como Mariano Quevedo, como Alicia Jurado, se pusieron todo esto al hombro y están avanzando y llevando a lo que es el Frente Patria Nuestra a poder estar ordenado, organizado y en cada territorio. Nosotros teníamos una estructura ya avanzada, porque tenemos todos nuestros referentes en las provincias. Bueno, sumamos todas nuestras fuerzas, nuestras instituciones y la voluntad de nuestra gente con el Frente. Y felices de poder hacerlo, agradecidos a todo el Secretariado General. A todos, sí, sí, por supuesto. Del Frente Patria Nuestra. No olvidé de nombrarlo a Felipe, che. A Felipe Vallese, perdón. Porque es también un placer trabajar con todos ellos. Sí, totalmente, totalmente. A Rocco, hay un montón de secretarios. Somos un montón de secretarios que estamos en el Frente. Así que, bueno, nada, Silvia, yo te doy las gracias por participar con nosotros, llevamos a un corte. Silvia, te daste un par de temas que algún día veniste. Te esperamos en el estudio. ¿Qué te parece, Silvia? Veniste un día porque estás tirando un par de temas que están para... Cuando gusten, me dicen con anticipación y voy, no tengo ningún problema. El viernes que viene, dale. O el otro. No, el viernes que viene, no, el viernes... Mirá, el viernes que viene, no sé si no viene... Viene... Por ahí es viernes que viene, por ahí te conviene engancharte. Posiblemente venga Mariano. Ah, bueno. ¿Eh? Listo. Así que, bueno... A mí ustedes, avísenme, yo no tengo ningún problema, chicos. Silvia Godoy, compañera del movimiento Juan Martín de Poredón, integrante en el secretariado del Frente Patria Nuestra. ¿Quedó alguna pregunta, compañero? No, a mí me quedó un montón de preguntas. Me parece como que ha instalado un montón de cuestiones que son sumamente interesantes y que generan el debate a la reconquista de ciertos espacios que tienen que ver con el espacio de la solidaridad, el espacio público, el espacio de encuentro, la garantía alimentaria, la garantía de salud. O sea, de volver a conformar un tejido social. A mí me dejó gratamente sorprendido el tema de la consistencia conceptual, Silvia. Mira, nosotros estábamos hablando últimamente con militantes que solamente sabían del andamiaje electoral. Sí, con piedras, digamos. Claro. Y me parece que en algún momento tenemos que parar la pelota y, como dijiste vos, hacer una enorme renovación de la diligencia política y también del periodismo político, me parece. Ese palo que lo tiran para mí, ¿te das cuenta? Sí, decilo, decilo, decilo. Un día de los mazos sí les queda. Dale. Y concientizar a la clase política que los presos no son hereditarios, chicos. Porque últimamente... Ni hablar. Ni hablar. Porque el Estado no es una empresa que se elega de un padre a un hijo y así sucesivamente. Bueno, pero eso va a ser más difícil. Esto es lectura política. Y ahora sí, nos vamos a un corte con Silvia Godoy. Gracias, Silvia, por participar. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Un beso enorme. Y fuerza, mañana en tu reunión saldrá todo perfecto como vos siempre lo haces. Muchas gracias, chicos. Un placer hablar con ustedes. Un beso enorme. Ahora sí, nos vamos a un corte ahí con nuestro conductor y productor. Hay algo bien. Gracias. Gracias. Gracias.